Frente a la casa de la novia, es señal de que el novio y sus amigos han consumado el rapto y juntos huyen a su casa. Cuando se toma la novia al paisano, ruedan los jueces en la madrugada, están los padres en las discusiones, piden la cárcel a ladrón de amor. El ritmo de Teguan de Fierre, tradiciones que el tiempo cortó, y se roba la novia al paisano a la luz de trescientas estrellas, con el canto del grillo nocturno, el fogullo apagando su luz. Al amanecer, los padres del novio envían a la casa de la novia, a los chagolas, para discutir cómo, cuándo y en dónde se realizarán las bodas civiles deliciosas. Cuando el cagón la discute aquel rato, brillan las chispas en el sacoteco, han acordado la olor a telato, que los novios se van a cascar. El ritmo de Teguan de Fierre, tradiciones que el tiempo cortó, y un domingo se casa el paisano, le hicimos con el rito cristiano, estofado en hermosa enramada, medio chica en agua y huipil. La bebida enviada a la casa de la novia, es repartida entre amigos, familiares y vecinos, para que asistan al acontecimiento social y matrimonial. Tradición, si te mueres, le digo adiós, la abuela junta y el bidón dio. Tradición, si te mueres, se acabará, el abuela junta y el blanco va. Un día, domingo, se realiza la boda religiosa. Al salir de la iglesia, una banda de música los acompaña hasta el calor, es profesamente preparada para la ocasión, tocando marchas alegres por las calles. De esta manera, al funcionista estepeco, Oaxaca, celebra la boda religiosa. ¡Gracias! 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 Al llegar a casa del novio, son introducidos al interior del cuarto y frente a la mesa del santo, se llevará a cabo la bendición de los novios. Pasarán los padrinos de velación, los padres del novio, y enseguida los padres de la novia. Después de haber terminado la bendición de los novios, es hasta entonces en que se reconocen como compadres. Así termina la bendición de los novios y el compadrasgo. Después saldrán a bailar bajo la enramada, los zones característicos matrimoniales de Asunción, y hasta el T.P. 4K. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!